Colapsó definitivamente la autopista Norte de Bogotá, que esas noticias denuncian los puntos críticos de esta vía, las causas y las posibles soluciones. Como si no tuviéramos suficiente complicaciones de movilidad a esta hora en Bogotá, con lo que está pasando en la avenida Boyacá, pues ya aquí en la avenida NQS o Carrera 30 se registra también otro choque, este es un choque múltiple, hay cinco vehículos implicados, un punto de servicio público y cuatro particulares. Albert Einstein dijo una vez, la vida es como montar en bicicleta, para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Y creo que esa es mi vida ahora, un constante pedaleo tras pedaleo para seguir adelante y conseguir todo lo que quiero. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Caberiana, llegué a Bogotá hace más o menos dos años, vengo de la ciudad pequeña, de Pasto, y acá entendí que el caos vehicular es diferente, por eso adoptar la bicicleta fue la mejor medida para movilizarlo en esta ciudad. Mi principal motivación fue a montar en bicicleta de Andrea González, una amiga de la universidad, y con ella entendí que el cambio empieza por los actos que la gente comparte con uno. La motivación está ahí, en mostrarle a la gente que hay alternativas diferentes para movilizarse. Soy estudiante de Sociología y Literatura, voy en cuarto semestre, conozco a Cris de aquí, de la universidad, y un día que él me vio con el casco amarrado a la maleta, me preguntó si yo me venía en bicicleta, le dije que sí, y de una fue muy firme, mandó a arreglar la bicicleta, me empezó a preguntar por rutas, de casualidad vivimos muy cerca, entonces hemos tenido la posibilidad de devolvernos varias veces juntos. Ha sido muy firme, de hecho ya se vienen más veces en bicicleta que yo, y me alegra mucho que haya adoptado la bicicleta como parte de su estilo de vida, y que a través de esto podamos incentivar a muchos más a que se suene. Mi vida gira como una rueda de bicicleta, conjuga en sí la libertad, mis ganas de pedalear para alcanzar sueños, mis ganas de vivir la vida, de documentarla, de hacer algo que me representa. A futuro espero poder ser un gran realizador audiovisual, hacer campañas de concientización y poder vivir de lo que me gusta, todo es cuestión de esfuerzo y escalar muy fuerte, es como cuando vas en la bici en una cuesta muy empinada y te tienes que parar para impulsarte aún más, así es la vida, te paras y te impulses en busca de tus sueños, porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer por ti.